Amigos, yo me llamo Fabian Trance2, aunque mi nombre es Fabian, pero así es mi canal Bueno, y entonces hoy día Veremos un video que se llama Como dice ahí, explorando a mi perrita Bueno, entonces vamos a salir Si se puede ver mi cara ahí Está bien Y hoy día vamos a explorar a mi perrita que está Acá, está acá Ahí está No sé si la podrán ver bien, pero Es mi perrita y ya está Ahí está, está linda, venga acá No sé si verán, pero es agua arrugada Entonces, ¿cómo se llama? Ahí podrán ver, tiene su ropa Ay, no sé, qué chubos Ahí está Eh, ya Entonces acá está No sé si la podrán ver Ahí está, mirando más o menos a la tablet No sé qué habrá ahí Ah, genial, sigue grabando Ya está bien, ahí está Entonces mira A la cámara Ya, ahora Vamos a conocer Acá Su pancita Bueno, y dejémonos Además de conocer a mi perro No sé si se llama así, pero Mejor, conociendo mi vida Ya, entonces estamos acá Está bien O sea, está en natura Bueno Miren, miren, miren Mi perrita me la, miren Miren cómo me la, miren Ok, así es mi puerta Todavía no está bien construida mi casa No sé si le está Estará enfocando bien Y, eh Esta es mi mesa Aunque tengo una mesa más grande Pero está bordada en el otro lado Es que no alcancé el campo Esta es mi mesa No sé si se la estarán viendo Es mi mesa Mi televisor Y el mueble que está encima del televisor También tengo sillones Lo pueden ver ahí Una computadora No sé dónde será mi PlayStation 3 Eh, una cómoda Una radio Y Un bendito televisor Bueno, no sé cuánto Después haré videos más divertidos Y Bueno, más divertidos y punto Hasta luego